La gobernadora del Valle del Cauca destacó la importancia que representa la remodelación de la unidad de salud mental que funciona en el Hospital Universitario del Valle desde hace cerca de 10 años. La unidad de salud mental que cuenta con una capacidad instalada de 22 camas tiene como objetivo brindar atención ambulatoria de hospitalización y educación en salud mental al departamento del Valle y el suroccidente colombiano con alta calidad médica, humana y académica, siendo además centro de formación del recurso humano en psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y trabajo social. Pues la sala de salud mental que se reorganizó nuevamente, aquí la sala de salud mental tiene una doble connotación, una que es para tratamiento orgánico y también pues para salud mental. El gobierno departamental acaba de realizar una importante inversión en la unidad que fortalecerá la atención de los pacientes con problemas mentales y las prácticas de los estudiantes de las diferentes universidades. Se inaugura una unidad de salud mental que en el Hospital Universitario del Valle tiene una condición especial y es que son pacientes que además de tener alteraciones en salud mental tienen otra enfermedad física. Entonces es una patología especial mental que requiere un hospital de altísima complejidad como el Hospital Universitario del Valle. De acuerdo con estadísticas recientes, la depresión y la ansiedad son las principales enfermedades mentales que aquejan a los vallecaucanos, lo que lleva a que en la unidad de salud mental del Hospital Universitario del Valle se atiendan más de 20.000 pacientes al año. ¡Gracias! ¡Gracias!